Nos encontramos precisamente en otra edición de lo que es el modelo de Naciones Unidas y precisamente vamos a hablar con algunos docentes que trajeron delegaciones. ¿Cómo es tu nombre? Adriana Castillo, de Instituto Nuestra Señora de Fátima. ¿De Elviso? Sí. Bueno, contame un poquito cómo fue esta experiencia para llegar acá, cómo fue la preparación con los chicos y la de los docentes, obviamente. Los chicos, este es el tercer año que asisten. La realidad es que venimos capacitándonos, incluso entre ellos mismos se autocapacitan, los que ya vinieron a los anteriores modelos. Tuvimos a alguien que nos asistió a capacitar, así que la realidad es que los chicos se súper prepararon, han preparado sus discursos, incluso hasta anoche, era último momento haciendo revisiones, un meet para hacer las revisiones generales y nada, la verdad que por suerte estaban súper contentos, súper ansiosos. Como en la vida real. Totalmente. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nombre y colegio. Mi nombre es Laura Roldán, soy profesora de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz y bueno, este es uno de los muchos años que ya venimos participando, así que ya tenemos como experiencia en estos tipos de modelos. ¿Cuántas delegaciones vinieron? Nosotros vinimos siete delegaciones, o en total casi 40 delegados, así que somos una de las delegaciones más importantes de cantidad de estudiantes que han venido a participar. Con más presencia, digamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo fue trabajar en la escuela este tema? Bueno, por ejemplo, la problemática que estamos tratando en el modelo es sobre migración, que es una de las problemáticas actuales, y los chicos se han ido preparando, así como decía la profesora, ellos van investigando, van haciendo los países, cuál es la problemática que están surgiendo en esos países sobre este tema, y bueno, ellos se preparan solos, pero también hay un asesoramiento de los docentes, hacen simulacros, es decir, se van preparando, y lo bueno de estos chicos es que se autoayudan, es decir, son comisiones que los más grandes ayudan a los más chiquitos en estos primeros modelos que están haciendo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos con otro docente, nombre y colegio. ¿Qué tal? Sebastián, traigo chicos del Colegio Monseñor Terrero, de Itatí, de Santa Brígida, y de San José de Muñiz. Bueno, una experiencia que ya ustedes han vivido, digamos, ¿no? Sí, este es el décimo año que vengo, que traigo chicos, así que lo hago muy contento, porque es una experiencia muy enriquecedora para los chicos, porque aprenden un montón de cosas problemáticas actuales, pero también aprenden lo que es el respeto, cambiar los modos de hablar normalmente, para hablar con un diálogo triangular, es una experiencia muy enriquecedora y lo hacemos con gusto desde el colegio, desde los colegios.